En nombre del Consejo de Estado presentamos un cordial saludo a la comunidad jurídica. Queremos invitarlos para que se suscriban a nuestro boletín de jurisprudencia que en el mes de septiembre se emite la edición 258. El boletín tuvo inicio en abril de 2007 y en esta oportunidad queremos contar un caso que fue decidido por la sección primera de esta corporación. Una acción popular en la que se solicita el amparo de derechos colectivos como al medio ambiente sano, al equilibrio ecológico y a la defensa del patrimonio público, entre otros. Básicamente se presenta esta demanda porque existe una desarticulación entre el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Minas. Además existe un déficit de información en estas entidades en materia ambiental y un débil sistema de control y de fiscalización en materia de licenciamiento ambiental, que a la postre lleva a una vulneración de derechos como el derecho fundamental a la consulta previa de grupos étnicos. La sección primera consideró vulnerados estos derechos colectivos y emitió dos órdenes que son fundamentales. Por una parte le ordenó al Ministerio del Medio Ambiente diagnosticar y caracterizar las zonas de protección ambiental para que se pueda determinar en dónde, en qué lugares se puede ejercer la minería y en cuáles no. Y por otra parte emitió una orden a la Agencia Nacional de Minería y a otros ministerios para que actualicen sus bases de datos conforme a este diagnóstico de zonas protegidas. Y que en aquellos eventos en que se expida una nueva licencia, un título minero, se tenga en cuenta un certificado ambiental que permita determinar con claridad si estamos ante una zona protegida o no. De tal manera que los invitamos para que conozcan de primera mano el contenido de nuestro boletín de jurisprudencia. Muchas gracias.